Dime que ya eres libre Ni una sola esperanza que me dé vida Mira que ya me muero pues sufro mucho Mira que ya me abruman penas muy hondas Mira que si muriendo tu voz escucho Pueda después de muerto que te responda Pueda después de muerto que te responda Pueda después de muerto que te responda Mira que ya me muero pues sufro mucho Mira que ya me abruman penas muy hondas Mira que si muriendo tu voz escucho Pueda después de muerto que te responda Pueda después de muerto que te responda